Celebra los 50 años del primer centro comercial de Colombia. Ven a San Diego el 4 de noviembre y disfruta del concierto de aniversario con Puerto Candelaria y la Orquesta Sinfónica AFI. 50 años San Diego, la celebración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al postre. Para todos esos amantes del cine fantástico y de terror, comienza el Festival de Cine Fantasmagoría. Veamos. El transporte en carretera despierta un sentimiento de libertad, de motivación, de emoción por conocer nuevos lugares, nuevas culturas, nuevas personas. El Festival de Cine Fantástico y de Terror de Medellín, Fantasmagoría, llega a su cuarta edición en la ciudad, que este año tiene como temática thriller de carretera. Explorar qué es lo que nos da miedo como colombianos, como seres humanos en las carreteras, esas grandes carreteras desoladas o personajes que van detrás de alguien en un parro o en Colombia. Desde mañana y hasta el 30 de octubre se proyectarán 30 largometrajes y 30 cortometrajes. Tenemos una selección muy amplia de películas de muy diferente índole, de ciencia ficción, de distopías, de gore también, de terror, de fantasía. Mañana, prográmese con un evento paralelo a Fantasmagoría. Se trata de la Feria del Diablo Mocho, un espacio para emprendedores donde se pueden encontrar artesanías y productos referentes a la temática de terror en el exploratorio del Parque Explora. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? Prográmese hoy con el estreno de nuestro canal Teleantioquia, Cristina llamando a Tierra. Una serie documental de contenido científico que en 12 capítulos dará cuenta de los diferentes escenarios que vivirá el planeta a causa del cambio climático. Hemos roto su ciclo natural y las consecuencias han empezado a manifestarse. Hemos perdido el rumbo. El clima se ha vuelto loco y desquiciado. Las lluvias aumentan y provocan inundaciones. El calor está afectando la fertilidad de los suelos. Una producción que busca informar, educar y promover actitudes responsables y conscientes sobre el cuidado del planeta. No se la pierda hoy a las 8 y 35 de la noche por Teleantioquia. Quedan los corales muertos. Cristina llamando a Tierra. ¿Alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? La cultura española es protagonista por estos días en nuestra ciudad con la edición número 13 del Festival de Flamenco Ciudad de Medellín. La programación cuenta con eventos presenciales y virtuales, entre presentaciones artísticas, conferencias y un espacio para la formación de artistas. Prográmese hasta el domingo 23 de octubre con este festival. Más información en www.festivalflamencomedellin.com De esa forma llegamos al final de nuestro postre. No se pierdan hoy a las 8 y 35 de la noche el estreno de Cristina llamando a Tierra, la más reciente producción de nuestro canal Teleantioquia. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos mañana. Chao. Chao.